¡Ajá! Me dice a mi compañero, más alto que tú vas a hacer Y yo tienes comentado, a gozar a esa mujer ¡Gosa los mandos espinal! ¡Meopoldo espinal! ¡Gosa los mandos espinal! ¡Ay, Edi! ¡Ay, Ventura! Y el chino tampoco vuelve ¡Ay, Edi! ¡Veniente manera! ¡Ay, Edward Liliano! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Tirola! Allá tiene un carro, es el viejo que Allá viene un carro, es el viejo que Y me dijo un guardián, que será un vaquén Y me dijo un guardián, que será un vaquén Que será un vaquén Y me dijo un guardián ¡Ay, guardián! ¡Luis Corniel! ¡Muy a todos, cuidado! ¡El guardián! ¡Se quedó rudido, miren! ¡Muy a todos, cuidado! ¡Muy a todos, cuidado! ¿Dónde están los hombres? Dicemos mis rojas, ¿dónde están los hombres? Estamos quedados en los algodones, estamos quedados en los algodones, en los algodones, estamos quedados. Bueno, Vareta, estamos quedados en los algodones. ¡El Teniente Madera! ¡Eso! ¡Yepa! ¡El Almacio Cuadroso! ¡Joselito! Yo no vuelvo a ver para la frontera, yo no vuelvo a ver para la frontera. A pasar trabajo, en mi tanque de guerra, a pasar trabajo, en mi tanque de guerra, en mi tanque de guerra, y a pasar trabajo. Niño, cambio. Gonzalo Greini Núñez. ¡Y eso! ¡Bueno, niño! ¡Ay, Cristina, la uva! ¡El Bello! ¡Lidio Vale! ¡Pero qué bueno eso! ¡Alpita de Gurajo! ¡De Buica! ¡Ajúntate, Papo Roja! ¡El Balleriano! ¡Ajúntate, Papo Roja! ¡Pero qué bueno! ¡Alguien! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Venga, bueno va eso, mi Rodríguez! ¡Verduría! ¡Si regalito, Rodríguez! ¡Alguien va! Eso, gracias Carajo